Ayer fue 25 de noviembre, una fecha marcada en color morado en el calendario, ese día de la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Y hoy queríamos, aún con el eco de esta jornada conmemorativa, reivindicativa, donde nos acordamos de todas las mujeres que han pasado por este drama, por todas las víctimas y por las personas que siguen pasando y que están sufriendo ahora mismo, queríamos hablar de un programa muy especial que tiene lugar, que se está desarrollando en el Centro de Salud de La Vega de acá, es el Equipo Provincial de Atención a la Mujer, que depende del Instituto Sanitario de Almería, y están conmigo, me acompañan esta tarde en el plató, Mercedes Huertas, enfermera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y Antonio Rodríguez, psicólogo clínico, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, Rodrigo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Os tengo que dar enhorabuena por lo que hacéis. Ayer conocí vuestra labor, me parece estupenda, magnífica, lo que estoy haciendo, sí que enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Bueno, exactamente a qué os dedicáis, ¿cuál es la misión de este equipo? Pues bueno, nosotros estamos dentro del entorno sanitario, trabajamos con mujeres que están viviendo una situación en el contexto de violencia de género. Desde que se detecta esta situación por su personal de referencia o cualquier punto de urgencia del sistema sanitario, pues nos la derivan y empezamos a trabajar con ella con una atención inmediata. Somos un equipo multidisciplinar formado por dos enfermeras, un psicólogo clínico y una trabajadora social, y lo que hacemos es poderle una atención integral desde un punto de vista holístico, de forma que podamos tratar todas las necesidades que la mujer encuentra, bueno, todas las necesidades que detectamos desde esa primera intervención. Estamos hablando que lo que llevamos de año se han ido a más de 350 mujeres. Sí, a día de hoy hemos atendido a 365 mujeres, lo que nos hace ver que nuestro trabajo es una herramienta para erradicar la violencia de género. A saber que nuestro trabajo es necesario. Antonio, cuando una mujer llega a vosotros, ¿cómo es el proceso? ¿Qué maquinaria se activa? Lo principal es, cuando nos deriva una mujer bien de otro centro de salud por servicio de urgencia, o ella misma que nos pueden llamar, es que se sienta acogida, escuchada, y sobre todo que nos cuente lo que le pasa, están deseosas de contar realmente cuando se les pregunta, y que sienta pues ese, que es lo que se le ha pasado, escuchada y creída, no se le, en ningún momento se cuestiona, y a partir de ahí, pues reforzarla, asesorarla, ponerle, facilitarle recursos para que ella se recupere, pues de una dependencia emocional de muchos años, de un aislamiento, de un sufrimiento, pues que la anula como persona. Y trabajamos en equipo, esa actuación inmediata es fundamental para que, de mismo momento en el que hay un parte de lesiones o una denuncia, se sienta que ella pueda estar protegida, que se le atiende, que se le acompaña, como darle de la mano en ese recorrido de recuperación. Y un equipo multidisciplinar, enfermería, trabajador social, y conectado con los otros recursos de lo que es para la mujer, todos los recursos que hay, que son bastantes, nosotros hacemos como ese eslabón de atención inmediata, que esa mujer no se pierda en el camino. Me llama la atención eso que has dicho, de que necesitas sentirse creídas, o sea, que se le crea su argumento, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque llegan... Porque la mayoría de las veces no se le hace caso, no... Claro, psicológicamente llegan tan machacadas, pues que ellas mismas se sienten tan cuestionadas, como que lo que... como sin valor, que hasta ellas mismas pueden pensar que lo que están diciendo, pues como que eso me van a creer. Y es fundamental que lo que nos está contando, esa realidad, esa vivencia, eso se refleja ahí en su historia clínica y no se cuestiona en ningún momento. Entonces, eso para ellas es muy importante, que desde un primer momento sienta esa confianza y que se le va... Por eso se siente escuchada. Y no en ningún momento va a ser cuestionada en lo que nos está diciendo. ¿365 mujeres en 11 meses? Me parece a mí solamente una cifra muy elevada, o realmente lo es, porque estamos hablando de una mujer cada día del año llama a vuestra puerta, como mínimo. Bueno, la verdad que el recurso se está dando a conocer y entonces, pues, con estas cifras se ve que se está rompiendo el silencio, que la mujer da el paso en pedir ayuda, que es lo primero que tiene que hacer, es pedir ayuda, es dar el paso. Y bueno, eso es lo que nosotros allí cuantificamos. Es la verdad que es un número elevado, pero un número que se mira en positivo, porque esa mujer, pues, da el paso y sale de esa situación. También es importante señalar que, tratarlo como un problema de salud, que lo hay, la puerta de entrada es atención primaria. Entonces, desde ahí es cuando, y con la sensibilización que hay, con compañeros, compañeras, enfermeras, médicos, pues, eso se visualiza, y no es que antes no hubiese más o menos, es que ahora se visualiza, y sí, es importante este número, ¿no? Entonces, un dato que eso estaba ahí, y ahora, pues, bueno, se está atendiendo, y vemos que esas mujeres no se pierden en el camino, que antes quizás, pues, entre... Porque hay muchas... Se enmascara mucho en ansiedades, en somatizaciones, en problemas médicos. Al tener esa sensibilidad, como dices, si te pones ojos, pues, para mirar la posibilidad de esa situación de violencia de género, lo encontrarás. Entonces, eso también es importante, desde Sanidad, pues, ver con esa gafa, de decir, pues, aquí puede haber un caso de violencia de género. Está apareciendo en pantalla un teléfono, el 620-56-6506, aquí lo tenéis, que es el teléfono al que pueden marcar si necesitan de cuesta atención, ¿no? Sí, la verdad que, pues, lo que hablábamos, que pueden ir a su centro de sanitario a través de su personal de referencia, tanto médico, enfermero, trabajo social, pues, lo pueden derivar a nuestro equipo, pero también la mujer, conociendo el teléfono, puede ser ella por iniciativa propia a la que se ponga en contacto con nosotros. ¿Y estáis de lunes a viernes? Estamos de lunes a viernes en el centro de salud Vega de acá, y por las tardes, o sea, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 8 de la tarde disponible. Trabajamos en todo el distrito de Almería, lo que hace también que nos podamos desplazar a ver mujeres por fuera de nuestro centro. ¿Este es un servicio pionero en la provincia? Sí, es un servicio, un proyecto que se hizo a nivel andaluz y se empezaron a crear los equipos a nivel provincial, uno por provincia, y es un proyecto que está creciendo. Nosotros en Almería tenemos, pues, el equipo con el que formo yo parte, y también está otro en el distrito de Poniente, que está situado en Roquetas del Mar. Claro, ese número hemos hablado solamente de vuestro centro. Sí, nosotras hablamos de nuestro centro, sí. Bueno, afortunadamente existe ese número, existe este equipo trabajando por estas mujeres que están en situación de violencia, de cualquier tipo de violencia. Aquí no hablamos solamente de la violencia física, hablamos también de la violencia psicológica, que muchas veces es peor, ¿no? Sí, eso es algo que es muy importante destacar. Esa que no se ve, esa violencia psicológica, esa violencia social, de aislamiento, eso es muy sutil, y esa es la que realmente recibimos que para llegar a una violencia física es un mínimo del porcentaje, como muy llamativo, pero la que hay que identificar, principalmente, es esa que no se visualiza. Y, bueno, ahí está, una vez que tienes esa disposición, cuando tú tienes ese enfoque de ver de género, ¿no? Pues cuando puedes identificar ese tipo de violencia. Después, ¿hacéis un seguimiento a esas mujeres que han pasado por vuestro departamento? Sí, nosotros desde que la atendemos y le hacemos esa atención inmediata, integral y multidisciplinar, la vamos derivando a los recursos inmediatos que tenemos en sanidad, tanto los compañeros como otros que puedan ser usuarias, y otros recursos que están fuera sanitarios, pero que están dentro del circuito de atención a la mujer en situación de violencia de género. Una vez que ya la mujer sale de esta situación y vemos que ya puede tener un proyecto de vida, pues le damos el alta, entre comillas, porque ya después le hacemos un seguimiento hasta de seis meses, al año, a los dos años, pues para ver que se mantienen en esa situación de un avance en positivo. Qué bien, qué maravilla, ¿no? Y evidentemente esa es la manera de saber que ha salido al final de la situación en la que estaba, ¿no? Sí, muchas veces, pues es verdad que en estas situaciones con tantas dependencias da un paso para adelante, un poquito para atrás, que todo no es una escalera, ¿no? Que siempre se puede uno retroceder, pero está dentro del proceso, no va a sanar. Está dentro del proceso. Está dentro del normal, ¿no? Sí. Recordemos el teléfono 620-56-6506, ese teléfono que está a disposición de todas las mujeres que deseen marcarlo para ponerse en contacto con este equipo de profesionales que están a su servicio, están a vuestro servicio, en el centro de salud de La Vega de acá. Para vosotros como profesionales, ¿cómo es pertenecer a este equipo? Porque tendrá sus momentos buenos y sus momentos malos. No olvidemos que todas esas personas se desnudan ante vosotros, ¿no? Efectivamente, nos sentimos privilegiados a la hora de estar ahí atendiendo y es verdad, es como tener delante de un aspecto que les da esa vergüenza y cuesta mucho abrirse y poder estar delante de una persona que confíe y que pueda ser útil para reforzarla, para ayudarla. Pues es un privilegio, que son situaciones duras, sí, también en las personas pues son situaciones que realmente son fuertes, son realidades muy fuertes. Pero bueno, también el estar en equipo pues nos permite, pues entre nosotros también, reforzarnos, comentar los casos y es bastante gratificante porque son muy, muy agradecidas las personas. Las mujeres que están ahí y se ven ayudadas y apoyadas, son muy, muy agradecidas. Seguro que sí. Pues recordamos el teléfono 620-56-6506. Sé que estoy un poco gargante con el número, pero yo creo que es positivo y es bueno que todo el mundo lo sepa y conozca la existencia de este número y sobre todo de este equipo de atención a la mujer. Importantísimo que lo conozcamos, un servicio público y que, bueno, pues está ahí con las puertas abiertas para que cualquier mujer que lo necesite pueda llamar a él. Ojalá no crezca mucho ese número, esa cifra a la que hablábamos antes, pero que sea porque no existe, no existe la agresión, no existe el maltrato. Si lo existe, por favor, llamar, denunciar y ponernos en manos de profesionales. Mercedes, Antonio, muchísimas gracias a los dos. A ti. Ha sido un placer. Enhorabuena y gracias por lo que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Y también, por supuesto, un saludo para Paula y para Mari Carmen que forman parte del equipo, que hoy no pueden estar aquí porque solamente pueden estar dos personas, pero también hace una importante labor y también le mandamos un saludo desde aquí y la enhorabuena y el agradecimiento, por supuesto que sí.